Tres años ya, Dios mío, parece que fue ayer, dirían las viejas, los viejos, no me importa, hay que decirlo, parece que fue ayer porque todos tienen la frescura de hoy, es la única manera de poder hacer, seguir haciendo un programa como el que hacen ustedes, con mucho de hoy, con mucho, mucho de hoy, pero también con mucho de ayer, en el mejor de los sentidos, y de una sola manera, de una sola manera que puede sonar cursi y hasta vieja, no importa, con mucho amor, es la única manera de poder hacer, seguir haciendo las cosas como las hacen ustedes, con mucho amor, con mucha pasión, gracias es la palabra que corresponde, muchas gracias.